Llegó el momento de ver por primera vez en persona al mítico Dios Médez. La emoción era indescriptible. Por fin estaría cara a cara con su papá, su ídolo. Fue en un concierto en Bucaramanga y Hélder estaba en el público junto a su mamá y a su tía. Ese día es inolvidable para ellos. Llegamos con la ilusión de que él viera a su papá. Yo decía, yo quería gritarle, ey, ven acá, ¿sí me entienden? Desde el desespero, desde que el mamá supiera que yo era el hijo de fundación, el que si él se acordaba de mi mamá, alguna cuestión. Él no había visto a Hélder así, de frente, pero luego él me vio a mí. Él se sorprendió. Yo le hacía señas para ver si de pronto hacían algo, pero nada, nada, no fue posible. En todo el concierto no, no volví a ver más, o sea, a mostrar la mirada para donde estábamos nosotros. Yo salí muy triste, decepcionado, íbamos caminando. Y yo le decía a mi mamá que a qué fuimos a hacer, yo salí y fue más dolido. Yo quiero que me reciban a mi hermano con un fuerte aplauso, por favor, con mucho cariño y respeto. Para ese momento aún no conocía a su papá, sin embargo, siempre estaba al tanto de todo lo que sucedía con él, como la vez que fue sometido a una cirugía de corazón abierto. Y se lo llevan de urgencia a operarlo en Bogotá. Y yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, mi papá lo va a operar de corazón abierto. Usted sabe que estas cirugías son muy delicadas y en realidad yo no quiero que mi papá muera sin que sepa que yo soy su hijo. Entonces ella me da una tarjeta de crédito a mí y me dice, aquí en esta tarjeta creo que nada más hay como un millón de pesos. Yo le digo, bueno madre, yo me voy en bus y me vengo en avión. Ante este nuevo intento fallido, se regresa a Barranquilla y ahí sí se le cumple el sueño de conocer a su papá. Hay palabras que no significan lo que uno siente. Fue durante la comida de bienvenida a casa después de la operación. Hélder se vistió con el mejor de los tres únicos pantalones que tenía. Pidió dinero prestado para el taxi y salió nervioso al encuentro. El restaurante estaba reservado solo para la familia. Por fin, padre e hijo pudieron hablar. Empezó a preguntarme, ay su mamá, cuénteme cómo está su mamá. Claro, yo me acuerdo, sí de fundación, sí señor, cómo no, papá, papá. Entonces fue el primer jalón de orejas, o sea, jalón de orejas no digo de regaño y nada, sino como es la fama de nosotros, tenemos la oreja pangá. Él me jaló la oreja y me dijo, sí señor, este man es hijo mío. Así enseguida me dijo eso, diva, y te digo que esa fue una felicidad inmensa para mí. Ese día fue uno de los días más felices de mi vida, porque le di la mano, le di un abrazo, me dio un beso. Diomedes lo quería muchísimo, se daba cuenta de su cualidad de musical. Diomedes un día me dijo, Evi, ese muchacho canta muy bien. Yo le dije, ese es hijo tuyo, es el que te va a reemplazar, te digo mamá, no le gallo. Y yo, sí, canta muy bien, canta muy bien. Padre e hijo lograron compartir solo seis años. La última vez que se vieron antes del fallecimiento de Diomedes fue tocando juntos en un evento en Candelaria Atlántico. La expectativa del público era enorme, el cacique llegaba de Venezuela y sus músicos no pudieron atravesar la frontera. Diomedes se comunicó con él vía telefónica para buscar una solución. Luis Ángel lo llamó, hermano, ¿qué te va a pasar a mi papá que quiere hablar contigo? Hijo, yo quiero un favor suyo. Imagínese que mi grupo no va a alcanzar a llegar a Candelaria. Yo necesito que usted me preste su agrupación. Claro, claro que sí, yo se lo presto. Son muchachos, pero como yo toco la música suya, se saben todo eso. Ah, bueno, hijo, yo estoy llegando en una hora a Candelaria. Listo, papá, ya nosotros estamos aquí en Candelaria. Cuente con eso. Y todos los muchachos quedábamos así en shock. O sea, el más grande del vallenato en ese momento. Y nosotros, Dios mío, vamos a de verdad tocar con Diomedes. Nos subimos los dos abrazados a la tarima. Yo lo dejé aquí en el micrófono. La gente, la ovación, mejor dicho, una locura. Todos los pelados me decían, hoy es la oportunidad para que tú cantes con tu papá una canción. Entonces, yo no sé si es porque presintió la vaina o qué. Que él me dice, que mi hijo, no se preocupe. Después cantamos yo. Yo no dije nada. Él fue quien a mí me puso la mano así. No se preocupe que después cantamos. Esta es la última canción ya. Gracias, Candelaria, gracias. Gracias a mi hijo Ender que me daste la oportunidad. Gracias a todos sus compañeros. Al poco tiempo, Diomedes falleció. Ender jamás olvidará el 22 de diciembre de 2013. En el momento que iba a empezar la relación de él así, así, de padre a hijo, fue cuando se le fue el papá. Prendió el televisor precisamente, Caracol. Última hora. Última hora de noticias, Caracol. Seis de la tarde, 40 minutos, mucha atención. Que acaba de fallecer el cantante de música vallenata, Diomedes Díaz, conocido como el cacique de la junta. Yo decía, ahora que está la mejor parte de mi vida con mi papá, es que mi papá se va a morir, decía yo. Y yo reclamándole a Dios, imagínate. Yo, yo tanto que quiero esto y tú me lo vas a quitar de esta manera. Mi mamá, muy calmada, me decía, mío, no te preocupes, son los tiempos de Dios. La historia tuya estaba escrita así para que tú conocieras a tu papá así. Comenzó el proceso legal para darle oficialmente el apellido Díaz a él. La historia tuya estaba escrita así para que tú conocieras a tu papá. Gracias por ver el video.